Dios duna mi fuerza pa' mi viva Dios la haga mi vida independiente Si mi sabón quilonifica Mi tíncu tra, mi tíncu va, mi tíncu sin acopera Si no mañana mi mes está mal parar Mi tíncu planta, sembracos mi mes y resuelve problemas Mi tíncu baja mi nivel de vida Mi importe despedir Dios duna mi un buen ortografía Hoy entran a un buen tarde y buen venido en vuestra entrevista con el podcast aquí del 25 de anuario del 2022 Para nosotros es un placer, estamos en la sintonía Y hoy tarde nos queremos conversar un poco con Abbo, tocante de la área de Bandebo Un área sumamente importante, un área determinante No solamente durante la elección, pero para el desarrollo de nuestro país también Nosotros estamos en la área de Bandebo, tocante de la redonda en la Zegu y la Bacaba en la Vespa Un área que ahora habitaba de diferentes habitantes y con un área bastante sustancial, bastante grande Un área más grande si comparar con Punda y Bandebo En el año 1863, el gobierno decidió de partir el Corchón en cinco distritos Y en el año 1925, cambió el sistema y el buyback en tres distritos Tres distritos En el área de Bandebo, hay una playa más bonita en el Corchón y Bahía Hay un sitio histórico que nos puede relatar diferentes acontecimientos con el pasado Lentamiento de Catibú, entre otros, y también muchos más Un área sumamente interesante para los turistas visitar Los turistas visitan todos los días, diariamente Y también hay un área que camina con el gobierno y el Corchón Cuando se meto en el Consejo de la Vespa Y damos vacación para ir a la Vespa Para ir a la Vespa Y al hotel en la Vespa Un área que está en la Vespa Un área para la Vespa Inmantar el Gobierno En la Vespa Ok, luego Un área que camina con un momento El momento El medio político-alor El gobierno Es el momento Haba que no pasen Pero no es un país que 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 no es un país. Un país que no es 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 un país. Por ejemplo, el Sergo Grande y el Armoní, el Terracora, el Willing Brothers, el Partido de la República de Santa María, el Coral Estate, el Partido de la Casa de la Casa, el área de la Barbera. Y ahora, el Humberto de la Casa de la Casa de la Casaán se realizó en el último año, el nivel de enseñanza es bueno. Por ejemplo, el Rubén Cucaba de Grupo 8. Ahora, que en un school arriba leones un año más en el Grupo 8. Siempre. Siempre. Antes de la primera ointena clase de la maíz, nosotros empezamos allí. En la tercera clase, ahora también para arriba, no tengo que perder un año, si no tengo que ir back a la tercera clase, un año primero en la escuela secundaria. Para lo que trata de la ambulancia y el brownspot, nosotros estamos hablando de una discusión de un año largo para lo que trata el brownspot y la ambulancia, para lo que trata el cuerpo policial también con el control y la cantidad de agentes policial también. Para lo que trata el suministro de agua y corriente, un problema, para lo que trata de la iluminación de tráfico, que es la luz que se cae, la luz que se ilumina cae, para lo que trata de un camino solo que se va a ir a la bala y ir a la bala, que es cualquier accidente se va a ir a la bala y 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 ir a la bala, que es obstaculada por horas largo. Tenemos también el desarrollo que se va a comenzar en la próxima temporada aquí, cuando es un camino que se va a ir, entre otros, trae diferentes hoteles grandes en la área de Bandeville, hoteles grandes, no se piante de hoteles más como mil y pico, cambra de hoteles en la área de Bandeville. No hay interés por parte de inversionistas, especialmente holandeses, europeos, para comprar el terreno de grandes en la Bandeville. No hay interés por parte de los trabajos, en el momento de aquí está accesible aún. Para los públicos, aquí poco tiempo tenemos que verla inaccesible, sobre este terreno para vender en cada lugar privado. No hay interés por parte de planos grandes, que tenemos otro proyecto, por ejemplo, de plantación, que es la área de Bandeville y crea de bestias. Último aquí, para seguir la comunicación. La discusión que tenemos que ir a la playa de Bandeville, que la turista se ha ido en la playa, y en la playa de Bandeville, hay que ir a la playa y subir la playa y volver a la playa para subir la playa. Por ejemplo, una atracción, con la turista que la turista se va a hacer porque la tortuga, si el piso aquí ha creado un antibógen, el piso aquí no tiene la oportunidad de ejercer su trabajo. Debería en la cantidad de turistas y cada día de nuevo hay un problema bueno, cada día de nuevo. Espero que hayan también una solución y no permitimiento solo para ser el pueblo de Arabia. Si no hay tanto que el curso de Santa Cuarta, el último es hacer la playa, por lo menos para el Dren. Ni sale. Para lo que se trata de enseñanza, escuelas cerrando, mirándote aquí. Para lo que se trata de la posibilidad de llegar a acceso a la compañía y al departamento de gobierno de un desastre. Tiene un banco, dos bancos de Banda Boa, todos los días. También hay una discusión bastante rara en el acuerdo de la barba con el cerebro. Los barba y Banda Boa quedan una peluna sin una botica. Para lo que se trata de la gente de Banda Boa que gasta más gasolina que tú rende en el negocio. Pagando el mismo impuesto que tú rende en el negocio. Haciendo cosas que tú rende en el negocio. Haciendo cosas que tú rende en el negocio. No lo que se trata de la gente de Banda Boa. No lo que se trata de la gente de Banda Boa. No lo que se trata de la gente de Banda Boa. No lo que se trata de la gente de Banda Boa. No lo que se trata de la gente de Banda Boa. Los chineses se han apoderado de Banda Boa. Los chineses se han apoderado de Banda Boa. Los chineses se han apoderado de Banda Boa. En cantidad. Y nada de atención para los habitantes. Nada, pero nada de atención. De parte de nuestra autoridad, de parte del gobierno, para la área de Banda Boa. Tiene un proyecto grande de agricultura tomando lugar en la área de Banda Boa. Y tiene más de dinero. Tiene un proyecto grande de planea para lo que se trata de la gente de Banda Boa. Tiene un proyecto grande de planea para el desarrollo de cierta gente, de cierta grupo en la área de Banda Boa. Pero no para la totalidad de los habitantes de Banda Boa. La área de Banda Boa es un proyecto muy interesante. Tiene un proyecto muy interesante. Tiene un proyecto muy divertido. Tiene un proyecto muy divertido. Tiene un proyecto muy importante. Por ejemplo, en la área de Banda Boa. Si comenzamos fuera de Tierra Corá. También tenemos el Museo de Aviación. Tenemos el Museo de Caio Orgel del Sr. Pinedo. Tenemos el Museo de Víctor Bartoloméos. Tenemos el Museo de Casi Pallumeixi. Tenemos el Museo de Casi Pallumeixi. Tenemos diferentes museos que pueden ver en la área de Banda Boa. Que es muy interesante. Tiene un sitio histórico. Bahía, Playa, Chete Boca. Tiene un sitio pastor. Tiene un sitio recreativo de la área de Banda Boa. no está urgido el gobierno, no está urgido el ministro de enseñanza para comenzar a atender qué área de Banabó para lo que trata de enseñanza, entiendo un área de Banabó con unos bienes, no se imaginaba que habitantes de Banabó, y muchos no tienen que tener en el andamiento, que trabaja por ganar premios, están en la mansal, de agua sal, hace una mesa y saca un escárrafo. ¿Cuántos dicen para volante y abre y traje un buen bat en área de Banabó? Una discusión eterna, tocante de un complejo deportivo minúsculo, un poco chiquito sin aquí, con un vel de hierba, que por fin hay hierba, que te habéis una discusión grande, tocante de quién acuerdan, quién no acuerdan, quién acuerdan, quién acuerdan, a la ciudad de Banabó, entró para colmo, ahora la elección de una camina, convoy de un gran exponente político que va a Banabó, va a parar en la marcha, hace un espetáculo, prevalece grande en los escáticos y después de la elección, no se miran nunca más. ¿Tienes que edificar el país aquí? ¿Tienes que para nuestro país tan bueno? ¿Tienes que para nuestros habitantes están contentos ponen atención en la área de Banabó? Entonces, estoy permitiendo, sin cumplir y luego nos vamos a poner más en la obra. La discusión es muy importante, una, como se sale de rato, va a ir a correr y otra, como se sale de velho y brazo, viene a la discusión de años en largo. Hay una discusión, pero nada en concreto. Esto es una situación de Banabó de serio, prohibitante de Banabó. Esto es lo que está poniendo con un joven de Banabó, en el momento de nuestra edad, cuando nos entramos, o que nos vamos a estudiar y volver, no nos vamos a ir a vivir, no nos vamos a ir a ir a Banabó. Entonces, vamos a traer un casa para arriba, porque no nos vamos a ir al lado, no nos vamos a ir a la trampa y nos vamos a ir a casa por el día. Entonces, los alumnos que nos vamos a ir a Banabó y nos vamos a ir a casa por día. Es un sacrificio enorme. Pero nunca nos vamos a ir a tener cuenta con nosotros. Gracias a Dios que nos vamos a ir a lograr y, en dado momento, vamos a esperar que nos vamos a ir a poner en los tiempos para que nos vamos a ir a la trampa y nos vamos a ir a la necesaria para que nos vamos a ir a la familia y quizás para que nos vamos a ir a la vida. Para que nos vamos a ir a la trampa y nos vamos a ir a la trampa. Esperamos que la información que nos vamos a ir a la trampa y para que nos vamos a hacer y nos vamos a ir a la casa. Eso es esto. Queremos que nos vamos a ir a la trampa para cambiar la manera de pensar y comiense a ir a tener en serio con un área sumamente importante del desarrollo de nuestro país, un área en el que tiene gente derecha de vida a cantidad y un área en la que nos va a largo de la iglesia. para la plataforma para la entrevista es un placer el servidor de Albert Wills el día 25 de anuario del año 2022 y nos vemos con Dios su poder Bye Bye Dios duna mi fuerza pa' mi tra trajando duro mi polo grajopi ayudando mi país pa' progresar Dios la haga mi vida independiente si mi sabón kilonifica mi tin cutra mi tin cuba mi tin cusinha copera si no mayanta mi mes tamal para mi tin cub planta sembracos mi mes y resolve problema mi tin cuba mi nivel de vida mi por despedir Dios duna mi un bon